Estoy flipando, chavales Buah, tío Nunca he sabido situar esto en el mapa, eh O sea, claro, porque yo estuve de 0 a los 3 años Pero fijaos lo que he encontrado ¿Queréis ver cuál era el primer colegio al cual yo fui a estudiar? Cuando era un átomo Bueno, en plan infantil Desde los 0 a los 3 años Este no era el colegio, eh No, este no Pero por aquí, por aquí he pasado Madre mía, mil veces, tío Qué locura Y por aquí yo me acuerdo Que por aquí va, madre mía, madre mía Este era el barrio, chicos Por el cual yo me solía mover cuando era pequeño Yo me acuerdo que en navidades todo esto No sé si ahora Se estoy hablando de hace 22 años Eh, o más En navidades esto se llenaba todo de puestos Y yo me acuerdo que pedía que comprase A mis padres que me comprasen cartas de Yu-Gi-Oh ¿Sabéis? No sé si alguien reconocerá esta zona O seréis de cerca O sonará los que seáis de Madrid Pero he dicho Y por esa calle también Bajando, 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 bajando Mucho, mucho, mucho Llegaba el pediatra En plan de cuando yo era pequeño Begoña Se llamaba mi Mi doctora Qué máquina, Begoña Qué máquina Guayacarta, Dios Este restaurante Bueno, este bar Creo que lleva toda la vida Creo que pusieron primero el bar Y luego hicieron el barrio Alrededor Esto era de Telefónica en su día Este ¿Cómo se llama? Este edificio Era de Telefónica en su día Bueno, no sé si ahora lo será En este edificio Mi abuela tenía un piso También me acuerdo En ese mismo edificio Ahora esto Esto fue Pues pusieron un casino O algo así, ¿no? Ah, no, un bingo Han puesto un bingo Qué curioso Pues ya digo, chavales Este Este era el barrio De hecho, yo en este parque Jugaba de pequeño, tío Yo jugaba en este parque De pequeño De hecho, me acuerdo Que una vez que nevó Hace un montonazo de años En Madrid Ya digo, yo seguía viviendo en Madrid Yo venía por aquí Con mis padres Andando Y Y me acuerdo que Con la nevada esa Estoy hablando de una nevada de eso De hace 20 años O más Me puse a jugar en este parque Yo jugaba en este parque Cuando era pequeño ¡Oh! Lo que me acabo de acordar Madre mía Por aquí estaba La pescadería Y el mercado Aquí había una joyería En su día Cuando yo era pequeño Esto era efectivamente De los De los chilos Aquí había un mercado Que yo iba a comprar Con mi madre Cuando era pequeño Iba mi madre con el carrito ¡Oh! Ya no existe ¡Oh! ¡Ya no existe el mercado! ¡Ya no existe el mercado! ¡Hola! No me lo puedo creer Bueno, a ver Han pasado 20 y pico años Tiene sentido ¡Galería de alimentación! Creo que era esto En plan Entraba como por dentro De este edificio Y era un mercado Que tenía como Ya digo Muchos puestos De ¡Ostras! Ya no existe ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chaval! Esta calle Yo de pequeño Me la he recorrido O sea Cientos de veces Aquí había una pescadería Antes Pues lo que seáis De este barrio Estaréis diciendo Vamos 100% Eh 100% al fan Lo que está diciendo Es totalmente real Ya no existe tampoco La pescadería No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tampoco existe la pescadería Chaval Ala, 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 ala Estoy flipando Ya no existe la pescadería Por ahí Ahora os contaré Una anécdota De ese lugar Que había un parque Enorme Pero he dicho Yo por esta calle Iba Bueno, es que he ido Mil veces Claro No recuerdo Que tiendas había Pero eso Aquí había una pescadería Por aquí había carnicería Por aquí tenía Mi abuela materna Su Su peluquería En esta calle Creo que por este lado Si mal no recuerdo También iba yo mucho Cuando era pequeño Pues ya digo Chavales Estáis viendo mi barrio Desde cuando era un crío Aquí Había otro colegio Yo no fui a este colegio Yo fui a este Que os voy a enseñar aquí Desde los 0 a los 3 años Yo iba a este colegio de aquí Mira Bueno, si me deja esto A ver Déjame Liqueando información Yo iba a este cole Chavales Cuando era pequeño ¡Hala! Han cambiado ¡Hala! Lo han cambiado El San Ignacio de los Yola Yo iba aquí cuando era pequeño Chavales Sí señor Madre mía De los 0 a los 3 años Y esto antes no era así No había esta Esta rampita Era simétrica La La entrada Y la salida Era simétrica Y yo me acuerdo Que me subía aquí A esta especie Como de De pared Yo me subía ahí Y me tiraba Así A los brazos De De mi padre O Bueno no De mi abuela creo que no lo hacía No De mi padre efectivamente Yo me subía aquí ¡Pam! Y me tiraba En plan saltaba Y esto Pero no lo hacía en este lado Lo hacía en este lado Que ya digo antes No existía esto Madre mía chaval Como ha cambiado todo Por aquí se Vamos a ver No es que por ahí se entrase Esto es una puerta de carga y descarga Supongo para el comedor O lo que sea Pero aquí estaba el patio El patio del colegio Da como un patio interior De edificios Y me acuerdo que en su momento Uno de mis mejores amigos Se llamaba Víctor Cuando yo era pequeño Tenía Víctor y José María Vivía como por aquí Vivía ya te digo Ahora ya Te tenías que meter por ahí Para ir a su casa Lo digo porque un día fui a comer Y fue como increíble Estoy hablando de los tres años ¿Eh? ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Y luego lo que se iba a decir Aquí a la derecha Era esto Que aquí había un parque gigante O sea, esto es enorme Este parque es, bueno Una locura Iba también mucho de pequeño Y yo me acuerdo Que se me quedó súper grabado A ver en qué acera fue A lo mejor lo han cambiado No sé si lo han cambiado No sé si lo han cambiado Fue en esta acera O fue por aquí en el medio Estoy hablando de hace más de 20 años ¿Eh? Fue en esa O fue por esta No sé En una de las tres aceras Yo me acuerdo que aprendí a silbar Me enseñó mi abuelo Por parte de padre Yo me acuerdo que esta tarde Iba con mi abuela Y con mi abuelo Por parte de padre Ya digo E iba yo Agarrándoles las manos Y yo como que saltaba ¿No? Entonces claro Podía saltar mucho más Era un crío No pesaba nada Y al apoyarme las manos Pues podía saltar más Y fue justamente Bajando Como os he dicho Hacia el piso Que antes os he comentado Me enseñó a silbar Mi abuelo Pero que fue sin querer Me dijo como poner la lengua y tal Y me salió Y desde entonces aprendí a silbar Me acuerdo perfectamente de eso Bueno chicos Pues este como digo Es mi barrio De cuando yo era De cuando yo era pequeño Me hace mucha gracia cuando Por ejemplo Por Twitter O por algún foro O lo que sea Sobre todo en estos últimos años Antes no tanto Pero sobre todo en estos últimos años Ahora que por ejemplo Mi hermana tiene más Tiene más nombre O yo con el tema del Lambo O tal Vais a poder encontrar En muchos foros Que cogen y te dicen No si es que la familia de Alfa Millonaria No sabes el dinero Que tienen sus padres No sé qué No sé cuántos Y era como Sí Yo leo eso y digo Sí, sí Como podéis comprobar Bueno, bueno Espectacular O sea un barrio La moraleja se queda atrás Vamos O sea un barrio Totalmente normal Y corriente O sea También me acuerdo Que aquí había un restaurante Efectivamente Aún seguía estando LOL Y yo jugaba aquí Cuando era pequeño Jugaba un montón Esto lo llamábamos La placita Y aquí jugábamos un montón Lo he dicho Como podéis ver Bueno, bueno La moraleja Se queda atrás En fin Entiendo los comentarios Porque hay mucha gente Que intenta dar explicación A ciertas cosas Y siempre la más fácil De hacer es la de No, es que sus padres Ya son ricos Entonces Ellos tienen dinero por eso Pero no Ni mucho menos Ya podéis ver un poco Cómo es el asunto El panorama Y bueno Pues Qué curioso Haberle echado un vistazo Después de tanto tiempo Le digo Toda esta zona Mil veces Las castañas Que ponían también por aquí En invierno Que a mí nunca me han gustado Las castañas Pero huelen muy bien Y en invierno Con el frío Que pegaba Pues Estaba siempre Guay No comerlo Pero sí olerlo Las navidades aquí Estaban muy chulas Bueno, pues Lo he dicho amigos Este era mi barrio De pequeño Plaza elíptica Como podéis ver Mucho dinero Millonarios Pisos de ricos Todo muy a tope La verdad En fin Cosas de internet O sea El punto de todo esto Es por supuesto Que la gente en internet Diga lo que le dé la gana Y a ver Es normal O sea Quiero decir Cuando te expones al público Pues hay que entender Que pueden dar lugar A muchas opiniones O dichos O cualquier historia Que son falsos Por supuesto Pero sin más Que a mí siempre me ha parecido curioso Que como es normal Pues yo conozco Nuestros orígenes Por así decirlo De dónde vengo Y toda la movida Y todo lo que ha pasado En mi vida Y en nuestra vida Y la gente dice eso Que si súper ricos Que si no sé qué Entonces pues como que choca Y como que es gracioso Ver cuál es la realidad Y lo que la gente dice por ahí Para intentar explicar Que a día de hoy Tengamos una cosa O tengamos la otra Sin más Pero no hay ningún problema O sea Como siempre chicos Esto es parte del juego Sabéis Es Lo he dicho Parte del juego de internet No hay ningún problema Lo lees Te hace gracia Y ya está Y sin más Pero eso Eso pasa mucho 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 O sea Con tal de desacreditar Desprestigiar Con tal de la explicación Que le encaje a la persona Hay mucha gente Que no puede comprender Que con trabajo Puedas conseguir X cosa Eso es algo Que choca un montón Porque la gente Tiene muy metido en su cabeza Que el único trabajo Que vale Es el trabajo En el cual estás Jornadas de 10 horas al día Rompiéndote la espalda Y cobrando poco Si no haces eso No trabajas Literal Eso está como muy anclado Entonces pues bueno Lo he dicho Que entiendo esos comentarios Entiendo esos Argumentos que da la gente De no El amo porque su familia es rica Porque se lo ha comprado su padre No sé qué Cosas de esas Pero bueno La realidad Como habéis visto Es otra muy distinta O sea Un barrio muy normal Muy normal De Madrid De ahí sale este calvo Soy un calvo muy calvo Un barrio muy mal